Félix Pujol, director ejecutivo de Asocibu, hablando en nombre de las asociaciones, advierte a las autoridades de la Administración Tributaria y a la Dirección General de Impuestos Internos que la misma afecta la venta de las unidades de medio uso, los derechos de los consumidores, las recaudaciones fiscales y las operaciones. Las organizaciones empresariales convocantes no se oponen en sí a la aplicación de la normativa para regular el sector, todo lo contrario, pensamos que el orden y la reglamentación son sinónimos de progreso, institucionalización y desarrollo. Sin embargo, deseamos la implementación de reglas y normas, acorde con la realidad del mercado, que permitan a las empresas subsistir, trabajar con tranquilidad y expectativas económicas legítimas, acorde con la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Los importadores de vehículos aseguran que la aplicación de la norma 06-2022, tal como está concebida, afecta la forma directa de las ventas de vehículos, pues induce a una restricción del uso de la moneda de curso legal, cuando el monto envuelto en la operación excede los 500 mil pesos, cantidad muy baja para la adquisición de vehículos. Por eso le pedimos a las autoridades que nos den esa prórroga para nosotros poder, junto a ellos, lograr hacer ese régimen especial de tributación, el cual nos va a permitir trabajar con transparencia, trabajar con tranquilidad. Desde que la vista pública salió en el 2021, este sector de vehículos usados no ha vivido con tranquilidad. ¿Por qué? Porque las reglas para nosotros, en ese sentido, deben aclararse y se aclararían con ese sistema o ese régimen especial de tributación. La rueda de prensa fue encabezada por César de los Santos, presidente de Anadive, Héctor Rodríguez, presidente de Asocivo, y José Fernández de Adessi, quienes manifiestan que elevan la presente solicitud en virtud de que el instructivo con los procedimientos de aplicación de la referida norma debe ser elaborado, consensuado con los contribuyentes. Adiós. Adiós. Adiós.